¡Volemos la rendera! ¡Volemos la renda! 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 Él tuvo el placer de comer el último pedazo de queijo del reino, que tenía con Lampión. Las volantes trajeron tres submetralhadoras. Eran dos Royal y una metralhadora Bergman 18.1, que tenía de 30 a 50 tiros. Lampión no tuvo ninguna chance de defender. Morrió en la hora. María Bonita, cuando percebe que Lampión está muerto, va a intentar fugir. Al intentar fugir, María Bonita lleva dos tiros. Un próximo al hombro, otro en la región de Virilha. Ella cae consciente, mas inmóvel. Sobreviveram a cangaceira Maria, que era esposa do cangaceiro Juriti, a cangaceira Dulce e a cangaceira Sila. Adiós. Música 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 Música